5. Las compré para mi hija de dos años porque nos íbamos de viaje, y tengo que decir que la compra de estas botas han sido un acierto. Ha llovido, ha nevado, ha hecho mucho frío y los pies de mi niña han estado siempre calentitos, se ve que son de buena calidad. Número 4. Material exterior, caucho revestimiento, sintético material de la suela, caucho cierre, pulón altura del tacón, 1 centímetros tipo de tacón, plano composición, sintético. Número 3. Material exterior, outer, material. Type revestimiento, forro pelo material de la suela, caucho cierre, sin cordones altura del tacón, 2 centímetros composición, sintético. Número 2. Compre y estas galochas para miña pequeñina que adora cereyas. Chegaram super rápido. Excelente cualidad de, cors lindas. Compre y otamano 26. 27. Pois ao tirar o tamano do peda miña pequenina este parece a ser o melhor tamano. Até porque galochas costumam ser conhecidas por serem sempre tamanos grandes en tao fui atrás de esa idea. Cuando as recebi, vi que o tamano é igual, aos zapatos normais, acabando pelo que compre ficar pequeño. Aconcelo que compren con soante o que os bozos pequenos ha calzán no dia. A. Dia. Aconcelo. Número 1. Necesitábamos unas para la guardería, que tiene huerto y una zona amplia de exterior, desde el primer día al peque le encantan, pero es que a todos los demás también. Al final casi todos los padres se han acabado pasando por aquí a comprarlas para sus hijos, y nosotros hemos comprado un par para regalar. Agarre más que excelente. En seco es imposible que se puedan arrastrar los pies como suelen hacer los niños, ya que se caen, enojado muy bien, apenas retienen el barro en los tacos, y se limpian debajo del grifo enseguida.